También les comunico que seguiremos con las conferencias sectoriales el mes de septiembre. Una vez iniciado el curso, celebraremos una comisión general y una conferencia sectorial. Señorías, la conferencia sectorial del 27 de agosto, seguimos en el calendario, fue convocada para poder concretar y precisar las medidas que fueron presentadas a las comunidades autónomas en junio y que están ya recogidas en los protocolos y en los planes de las comunidades autónomas para el inicio del curso. El incremento de las cifras de diagnosticados por la enfermedad, en buena medida, responden a un notable incremento de la capacidad diagnóstico y a la realización selectiva y muy amplia de pruebas diagnósticas, pero también demuestran que, como está sucediendo en Europa, estamos sufriendo un incremento en las cifras de contagiados importante. Por responsabilidad, que irresponsable hubiera sido lo contrario, era necesario, se hace necesario, revisar para actualizar las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud dictadas en junio y actualmente vigentes también. Y también porque el 27 de agosto era la fecha más acercada a la situación real que con la que íbamos a contar y enfrentarnos en septiembre.